¡Ay, que no sea tan preciosa, que es la lluvia de tu vida! ¡Oh, de mucha alegría, que es de la vuelta a la paz! ¡Oh, así que los amigos, que es la noche que acompaña! ¡Eres la luz a mi desea, un mundo de felicidad! ¡Oh, de mucha alegría, que es de la vuelta a la paz! ¡Oh, de mucha alegría, que es la luz a mi desea, un mundo de felicidad! ¡Oh, de mucha alegría, que es la luz a mi desea, un mundo de felicidad! ¡Oh, de mucha alegría, que es la luz a mi desea, un mundo de felicidad! ¡Oh, de mucha alegría, que es la luz a mi desea, un mundo de felicidad! ¡Oh, de mucha alegría, que es la luz a mi desea, un mundo de felicidad! ¡Tu alcalde!